Sonidos que despiertan emociones Román Losinsky Éxitos 7.43 minutos de la mañana. En los últimos años, la mayoría de los países desarrollados en el mundo, quiero decir, o los más desarrollados que sus vecinos, incluso así, han tenido un aumento significativo en la migración. Y eso genera claramente un gran debate público a lo interno, pero también un gran debate internacional, político, sobre cómo gestionar lo que es un desafío en varias zonas del planeta, con impactos en diferentes perspectivas. Lo económico, por ejemplo. Vemos a países en el mundo recibiendo en ocasiones avalanchas de personas por diferentes vías, con diversos estatus migratorios, pero claramente incidiendo en los países. Y hoy queremos iniciar este seriado que nos va a llevar a varios países o regiones del mundo para analizar la situación en Reino Unido, por ejemplo. Y por eso tenemos en línea a Natasha Tinsley, es periodista británica y ha tenido la gentileza de acompañarnos. Natasha, buen día. Muy buenos días. Natasha, no sé, primero partamos de la cifra. ¿Qué cifras de inmigración se manejan hoy día en Reino Unido? Bueno, sobre todo preocupan los solicitantes de asilo, que fue un número récord en 2022 con unos 103.000 inmigrantes que llegaron a Reino Unido y casi la mitad de ellos en botes, en embarcaciones pequeñas. Y esta ha sido una cifra que ha ido aumentando, sobre todo desde 2010, con la guerra en Siria. Y, como digo, llegó a su número más alto en 2022, pero no ha sido solo ese año, siguen con cifras muy, muy altas, incluso en 2023. Y la cifra de inmigración neta también, es decir, los que llegan a Reino Unido menos los que se marchan del país. En 2023 fueron unas 600 personas. Y actualmente en el Reino Unido son 52.000 inmigrantes que se encuentran en una situación irregular. Es decir, están viviendo en alojamientos subvencionados por el gobierno sin poder, sin tener el derecho a residir en el país legalmente. Además de Siria, Natasha, ¿de qué otros países llegan al Reino Unido? En estos momentos, sobre todo desde Afganistán, de Irán, entonces países también del Medio Oriente, con situaciones de conflicto, de inestabilidad, vimos, por supuesto, la llegada de cientos de miles de ucranianos. Han llegado 175.000 desde los comienzos de la guerra a principios de 2022. Y dentro de Europa, por supuesto, después de la salida de la Unión Europea, sí estamos viendo a menos inmigrantes de la región europea, pero los que más llegan desde Europa en estos momentos son de Albania. Albania. Entonces Siria, Afganistán, Irán, Oriente Medio, Ucrania, Albania. Uno podría, entendiendo la multiplicidad de países, que por muchas causas salen de su país de origen, pero ¿cuál es la razón por la que eligen Reino Unido? Eligen, bueno, ahí el debate, de hecho, porque muchos cruzan el Canal de la Mancha, que es la zona de mar entre Francia, el noroeste de Francia y el Reino Unido, y los políticos más de derecha, por ejemplo, como es el Partido Conservador del actual primer ministro Rishi Sunak, no entienden la razón por la cual llegarían desde Francia, que también es un país desarrollado con estabilidad, se supone por el factor del inglés, por supuesto, y las oportunidades de desempleo. Aquí hay un déficit, sobre todo para enfermeros, para profesores de secundaria. Entonces, las mejores oportunidades, sobre todo respecto a los otros países en Europa, que reciben a muchos más inmigrantes que Reino Unido, Italia, España, Grecia, las oportunidades de empleo aquí son mucho más altas. ¿Y en qué áreas, qué profesiones, qué oficios terminan haciendo estos migrantes? Bueno, los inmigrantes en el Reino Unido, más que nada, ocupan los puestos que no quieren hacer los británicos, es decir, a lo mejor recolectores de fruta, personal de limpieza también, pero por supuesto, estos serían los inmigrantes que llegan desde las situaciones más precarias, digamos, como he mencionado, también hay un déficit de enfermeros, llegan varios médicos también, entonces no solo son los trabajos que a lo mejor no quieren realizar los británicos, los trabajos, digamos, que no pagan los salarios más altos, hay una gama muy, muy amplia. Ahora, esta cantidad de personas, hablan nada más de 175.000 ucranianos, ¿de qué manera comienzan a influir en la cultura, en las costumbres, cómo los recibe la sociedad en Reino Unido? A los ucranianos sobre todo ha habido mucha simpatía por la causa ucraniana, mucha, mucha simpatía, el gobierno de aquí, sobre todo bajo el primer ministro Boris Johnson, puso en marcha varios programas para que los ucranianos podrían alojarse con familias británicas, pero el debate político ahora mismo, y sí es un debate muy politizado, el Partido Conservador también quiere reducir la inmigración. No se habla aquí de ucranianos que, por supuesto, vienen por la situación de conflicto en su país, sino a esos inmigrantes que llegan y solicitan asilo, pero que a lo mejor no es por motivo de conflicto, de guerra, de inestabilidad. ¿Se adaptan bien sirios, ciudadanos de Afganistán, de Irán, de Medio Oriente, a la forma de vida de Reino Unido? También se adaptan. A lo mejor desde el referéndum del Brexit sí ha habido un sentimiento de xenofobia un poco más latente, pero sí se integran en Londres, por ejemplo, ya son solo un 36% de ciudadanos blancos y británicos que viven ahí. Entonces Londres, sobre todo siendo la capital británica, recibe a muchos inmigrantes de varios países y ya va siendo una capital muy multicultural. ¿Critican los ciudadanos británicos la actuación del gobierno, de la llegada de los migrantes, porque decía, bueno, terminan residiendo en lugares subvencionados por el gobierno? Es decir, lo terminan pagando los británicos con sus impuestos. Ese es el discurso en contra de los inmigrantes. De hecho, el Partido Conservador, sobre todo ahora que estamos en campaña electoral, portavoces del Partido Conservador afirman que en 2026 costaría al gobierno británico unos 14.000 millones de dólares para alojar a todos esos inmigrantes que, como digo, están en a lo mejor hoteles y ahí no pueden, no se les permite, mientras esperan, en el caso de solicitantes de asilo, no se les permite trabajar. Entonces, en ese caso sí, están subvencionados por los británicos y los votantes tradicionalmente de derechas no están de acuerdo y les ven como, a lo mejor, una amenaza, pero más allá de ese sentimiento de xenofobia del cual he hablado, sería más bien, a lo mejor, la inestabilidad y la incertidumbre que provoca las ventajas que podrían recibir los inmigrantes y no los británicos. Bueno, Natalia, ¿te tenemos ahí todavía? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, ya más bien para la despedida, agradeciendo y qué bueno comenzar precisamente por Reino Unido, todo este seriado que nos llevará esta semana, hablar de otros puntos del planeta que están siendo foco de llegada, de destino, de tantos desplazados, refugiados, asilados, migrantes. Gracias, Natalia. Gracias a vosotros. Un gusto, feliz día. Natalia Tinsley es periodista británica.